Música Dentro de las entrevistas de actualidad dedicadas a los candidatos a las elecciones municipales en el municipio de Fuenlabrada, hoy nos visita Manuel Molina, candidato del Partido Popular a la Alcaldía Fuenlabreña. Molina fue designado candidato a principios de este año en sustitución de Susana Mozo, es médico, director general de ordenación e inspección de la Consejería de Sanidad, aunque desde luego su ligazón con Fuenlabrada le viene de años, ya que fue concejal en este municipio desde 1995 hasta 1999 y también presidente del partido local. Ha vivido en la ciudad y además sus hijos han nacido aquí. Ahora vuelve a la política municipal. Muy buenas tardes, señor Molina. Buenas tardes. ¿Cómo va la campaña? ¿Ya recta final últimos días? La campaña bien, con muchísima ilusión y desde luego con un trabajo en equipo que desde luego quiero agradecer a todos los que están colaborando con nosotros. Bueno, ese trabajo que están haciendo los populares como el resto de partidos y consiste entre otras cosas difundir y contar a los vecinos, en este caso de Fuenlabrada, qué iniciativas, qué propuestas plantean para la ciudad. Si le parece me gustaría comenzar hablando de empleo, porque es uno de los asuntos que en esta campaña, pues no puede ser de otra manera, preocupa e interesa especialmente. ¿Qué políticas, qué propuestas dirigidas a General Empleo tiene en su programa electoral del Partido Popular? Sí, pues efectivamente en nuestro programa electoral, dentro de las distintas líneas de programa y de actuación que pensamos desarrollar, el eje fundamental es el empleo. Yo creo que es la situación que más está afectando y desde luego para nosotros el empleo, la situación de empleo de los ciudadanos, de los vecinos de Fuenlabrada es la mejor política social. Los vecinos no quieren subvenciones, no quieren algo que puede estar ligado a una temporalidad, sino que lo que quieren es trabajar, tener un empleo y que eso sea lo que realmente la Administración pueda facilitar. Siempre he dicho que las Administraciones no son las que generan el empleo, el empleo lo generan los emprendedores, los autónomos, los pequeños empresarios, el comercio. Y para nosotros la base fundamental de la Administración es establecer los mecanismos necesarios para que esa generación de empleo sea adecuada. ¿Qué podemos hacer desde la Administración local? Desde la Administración local podemos hacer muchas cosas, como es el establecer sistemas que beneficien la instalación, el que los empresarios, la industria, el comercio se instalen en nuestra ciudad. Y, por supuesto, también tomar medidas para los que actualmente están instalados, no solamente no se vayan, sino que también puedan incrementar su actividad y pueden incrementar. Para eso, nosotros, desde luego, una de las bases fundamentales es eliminar o bonificar las tasas y los impuestos que pagan en esta situación. Un emprendedor que quiere instalarse, que quiere establecer un negocio, un comercio en Fuenlabrada, necesita una cantidad de dinero actualmente para iniciar la actividad, pues que está en torno a los 7.500 euros antes de siquiera abrir las puertas. Eso a muchas personas les supone un fuerte través, teniendo en cuenta, además, que la dificultad que existe actualmente para que se concedan créditos bancarios. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es, como ha hecho la Comunidad de Madrid, bonifica a los nuevos emprendedores para la apertura de los negocios. Esa bonificación que le da, pues sería realmente para sufragar 1.000 euros, para sufragar esos costes iniciales. ¿Qué pasa? Que si el ayuntamiento, nosotros como ayuntamiento, como corporación local, no suprimimos la tasa que le cobramos también por iniciar la actividad, lo que le da la Comunidad al final lo gasta en pagar impuestos municipales. Por eso tenemos que colaborar con la Comunidad para que los emprendedores realmente se puedan instalar. Bonificación y creo que ustedes también plantean reducciones fiscales. Reducciones fiscales, por supuesto, también, pero no reducciones fiscales lineales. Nosotros entendemos que, igual que criticamos los incrementos fiscales lineales, como, por ejemplo, puede ser el IVA, que ha incrementado el Gobierno de Zapatero. El IVA, a quien más daño le hace, es al que más lo necesita, al más pobre, porque es el que le afecta más realmente a sus necesidades básicas. Entonces, nosotros lo que pretendemos son reducciones fiscales, pero ligadas a la generación de empleo. O sea, no es igual una gran nave de 5.000 metros, que tiene dos empleados, que una pequeña industria de 250 metros, que tiene 11 empleados. Para mí, hay que, por supuesto, bonificar 5 o 6 veces más a este señor que tiene 11 empleados, o que va a incrementar su plantilla, que a quien no genera tanto empleo. Señor Molina, creo que también en su programa electoral, en estos días que ha encontrado las propuestas, me ha parecido escucharle algo sobre los impuestos que se les cobran a los hosteleros, bares de copas, con esto de la ley del tabaco, que ahora están pasando en un momento difícil. Sí, yo creo que en época de crisis es donde tenemos que ser más cautos para evitar el cierre de comercios. Si nosotros mantenemos nuestra fiscalidad y mantenemos las tasas, podemos abocar al cierre de estos comercios. Con lo cual, la gallina de huevo de oro, los impuestos que generan al cerrar, va a ser menos. Si reducimos esa exigencia, no solamente vamos a mantener, sino que también vamos a atraer a que nueva gente inicie su actividad. Es cierto que nosotros lo que proponemos es suprimir totalmente en esta época de crisis o bonificar al 100% en esta época de crisis lo que es la tasa por instalación de terrazas veladores. Ya sabemos que la caída de consumo ha sido muy elevada por la crisis económica general, pero también la ley del tabaco, como decía, que siendo positiva, teniendo muchos aspectos muy positivos, tiene unos efectos colaterales muy negativos fundamentalmente en la hostelería. Con una caída del 30%, en los primeros 100 días de aplicación ha caído el 30% de la recaudación en hostelería. Yo creo que suprimir eso para el ayuntamiento no es una cantidad, pero sí para estos hosteleros, desde luego, sí es una buena solución. Cambiamos de asunto. Vamos a hablar de desarrollo residencial para una ciudad como Fuenlabrada, que está en un crecimiento bastante sostenible, es verdad y sostenido, pero es cierto que es una ciudad joven y los jóvenes de aquí quieren mucho quedarse en su ciudad, residir aquí. Hay un plan municipal de viviendas que estaba en marcha, pero que en esta legislatura es cierto que ha tenido un cierto parón. Desde el gobierno local sabe usted que se ha dicho que la comunidad de Madrid ha interferido o ha influido de manera determinante en que este plan no siga hacia adelante. Me gustaría que me contara qué propuestas tiene usted para ese desarrollo residencial y para desbloquear un plan municipal que, por los motivos que sea, no ha tirado. Efectivamente, yo creo que todo el mundo es consciente del parón, de la construcción, de esa burbuja, de esa situación que ha tenido una paralización a nivel de todo el territorio nacional. Ese parálisis que todo el mundo sabe por qué ha sido, que la crisis, aquí en Fuenlabrada ha afectado exactamente igual. Sin embargo, aquí parece ser que toda la culpa es de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, por uno de los proyectos de la pollina que dicen que ha estado paralizado. Yo me cojo el programa electoral del 2007, me cojo la revista de Juventudes Socialistas, donde el señor Robles, candidato actual, le decía a los jóvenes socialistas, en el mes de octubre soltearemos 800 viviendas jóvenes subvencionadas y ya están en marcha todo el plan de viviendas, 3.000 viviendas, que finalizarán para el año 2010. No hablaba nada de la comunidad, estaba todo en marcha. Ahora, resulta que, efectivamente, si no hay créditos para los constructores, no hay créditos para los promotores, la crisis de Zapatero ha tenido unos efectos negativos, no solo para Esperanza Aguirre, también para el señor Robles, para todos los ayuntamientos y para todas las comunidades. No echemos más la culpa a la comunidad. Lo que tenemos que hacer es colaborar con la comunidad. Pedro Castro, señor candidato, se adhirió inmediatamente al plan de vivienda de la comunidad, se adhirió al plan de vivienda joven y han tenido una serie de desarrollos y una serie de viviendas a disposición de los jóvenes que aquí, por desgracia, no la hemos tenido. Aquí la única iniciativa en vivienda joven la tuvo el señor Moreno, el pocero de Fuenlabrada, con unos resultados bastante catastróficos, pero también, a lo mejor, motivados. Yo no quiero echarle la culpa a nadie. Bueno, Moreno sí que llegó a levantar con suelo municipal las viviendas. Exactamente, pero no son viviendas protegidas, que no se engañe la gente, porque era por orden de llegada, orden de inscripción, no por necesidades. Hay gente que tiene otra vivienda, o sea, que no nos engañemos. Sí, pero quiere decir que las viviendas se levantaron. Y era suelo privado. Y era suelo cedido por el ayuntamiento. Era suelo privado. El propio alcalde lo ha dicho, que es suelo privado, que es una iniciativa privada. Yo creo que también para decir, a mí eso no me afecta, el que ahora critiquen que si se ha gastado o no se ha gastado dinero. De alguna forma, este tema Moreno, señor Moreno, es aparte. Es aparte, por supuesto. No, no, no. Y además, yo no quiero tampoco, este señor tuvo una iniciativa y me pareció bien, pero que no se quiera ni apuntar ni desligar. Bueno, pues es una iniciativa que en un momento se liga, pero luego dice, como hay un problema de que están denunciando que se ha gastado el dinero, ahora es suelo privado. Que ha sido la última declaración que le he oído al señor Robles. Que no, que él no tiene nada que ver porque lo que... Sí, se refiere a la siguiente actuación que tuvo el señor Moreno, es cierto. Aquí le hemos contado sobre una cooperativa de vida que creó para desarrollar zona residencial en diferentes municipios del sur de Madrid. Bueno, efectivamente, yo no quería tampoco entrar en ese tema. Solamente decir que el plan de vivienda no se ha desarrollado en Fuenlabrada y que nuestros jóvenes, y eso es hablar. Ayer tenía encuentro con vecinos del Arroyo, el otro día que tuve encuentro con vecinos del Naranjo. Te lo transmiten directamente todos los jóvenes diciendo, no, es que estamos viviendo, yo estoy viviendo en Arroyo Molinos o en Moraleja o en Griñón o en otros municipios próximos a Fuenlabrada. ¿Entonces la solución cuál es para que ese plan de vivienda tire para adelante? La solución, acogernos al 100% al plan vivienda de la Comunidad de Madrid. El poner a disposición suelo y, por supuesto, el promover y el impulsar. Y luego también adaptar, porque hubo una ley de ordenación urbana y el plan general de ordenación urbana, el señor Robles, se ha negado sistemáticamente a hacer una adaptación total a esa ley. Pues también, claro, en el momento que no hay esa adaptación siempre existen más problemas. Claro que existen más problemas. Yo creo que lo que tenemos que colaborar y, desde luego, a partir del 23, el Gobierno municipal del Partido Popular de Fuenlabrada va a poner todas las herramientas a disposición de la comunidad para que la comunidad también nos apoye en el desarrollo de todas las viviendas en Fuenlabrada. Todos esos proyectos que, por supuesto, estamos de acuerdo, que son imprescindibles, que son necesarios. Con esa sostenibilidad que también creemos. No creemos nosotros en crecimientos explosivos de la ciudad. Pasamos capítulo. Nos vamos a hablar de una de las propuestas que es cierto que ha dado, más que hablar, si me lo permiten, para la redundancia, propuesta del Partido Popular, que ahora me dirá, señor Molina, porque el otro día Teresa Fernández, candidata de Izquierda Unida, me comentaba que esa propuesta era de Izquierda Unida de hace tiempo. Me refiero a la peatonalización de la calle Leganés. Es una de las propuestas estrella. Recuerdo que vino el señor Beteta, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a presentar esa iniciativa que ustedes plantean. Sí. Y que ya le digo, el otro día la candidata de Izquierda Unida me decía, esa propuesta la llevamos nosotros y ahora la han cogido socialistas y populares. Bueno, es cierto que Teresa, al cual tengo muy buena relación con ella, todos los planteamientos ya lo han propuesto ellos. Ya lo han propuesto ellos. Lo he pasado, no. Ellas llevan equipo, hay equipo de gobierno y realmente no he visto que hayan impulsado nada de esto. Esa propuesta es una propuesta que hace el Partido Popular y que me encanta que se una al Partido Socialista y que ahora Izquierda Unida diga que también está totalmente de acuerdo, porque realmente lo que queremos es crear una ciudad atractiva, una ciudad para pasear, para trabajar, para el ocio y que se pueda hacer todo en zonas seguras y zonas atractivas. Tenemos ejemplos en las ciudades próximas, tanto Móstoles como Getafe, Leganés, donde todo lo que ha sido el centro más histórico se ha peatonalizado, pero no solamente hablamos de Leganés, eso puede ser un ejemplo. Podemos también ampliarlo a otras zonas donde creemos zonas comerciales abiertas que combinen precisamente el ocio, el consumo, la hostelería con la compra. Los centros comerciales abiertos. Los centros comerciales abiertos. ¿Eso es lo que pretenden hacer con Calle Leganés y atonalizarla? Sí, no sería solo Calle Leganés, lo que queremos incluir también la calle y la plaza que está totalmente abandonada, que están cerrando día a día. Ayer me enteré de otra donde normalmente he comprado yo siempre la ropa, que también me han dicho que ha echado el cierre. Es una pena que teniendo zonas como la calle, la plaza que ya está peatonalizada, no tengamos ese centro comercial abierto más atractivo que atraiga también lo que es el ocio, lo que es el pasear de las familias, tanto desde el más pequeñazo hasta el abuelo, que puedan estar en una zona tranquila, segura y que combine eso del bienestar con el ocio. Y le voy a preguntar lo mismo que le pregunté a la candidata Izquierda Unida en este tema, porque, claro, como ella me dijo, esa propuesta es nuestra, yo le dije, bueno, pues dígame exactamente qué van a hacer, dígame exactamente cómo sería esa peatonalización, a veces lo traslada usted también, esa peatonalización sería soterrando el tráfico, desviándolo por otras calles... Habría una parte de soterramiento, habría también, y lo que haríamos sería una zona de limitación, limitación de tráfico, limitación de tráfico limitado a autobuses eléctricos y a residentes. Eso sería a transporte público, residentes, por supuesto, también todo el transporte de emergencias, como no podría ser de otra forma. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos el tiempo ya muy limitado. Y la ampliación, por supuesto, ampliación de zonas de aparcamientos, que es una necesidad imperiosa. Esa es la siguiente pregunta, cuéntéstemela muy rápida, por favor, ¿qué plan de aparcamientos tiene el Parlamento Popular? Plan de aparcamientos, utilización de todas las superficies aprovechadas para aparcamientos en superficies, adaptación de esas superficies y, por supuesto, generación de 10.000 plazas en soterramiento, para eliminar vehículos de la superficie. No voy a decir ningún barrio, porque en todos los barrios que hemos estado es una de las prioridades fundamentales. Es lo que le piden. Es lo que piden, siempre, siempre. Si hablamos de sanidad, me gustaría que me hiciera un breve resumen del mapa sanitario que tenemos en Fuenlabrada. Sabe usted que una de las reivindicaciones es un centro de salud en el barrio del hospital. ¿Se iba a hacer luego, al final, no por los problemas económicos? ¿Cómo va a quedar ese tema? Bueno, la situación sanitaria Fuenlabrada, al igual que toda la comunidad ha mejorado sustancialmente en los últimos ocho años. Se han ido ampliando los servicios a disposición, se han ido acometiendo medidas de mejora de calidad para reducción de tiempos de espera, se ha ido incrementando la plantilla. Realmente nosotros aquí, el último centro que se puso en funcionamiento fue Loranca, previamente teníamos Castilla-la-Nueva, teníamos Panaderas. Algunos de ellos los habíamos dimensionado sabiendo que iba a existir un crecimiento poblacional, con lo cual lo que hemos ido haciendo era teniendo esas consultas, doblando consultas, y hemos incluido nuevos profesionales, nuevos profesionales adaptados perfectamente al crecimiento poblacional. Veinte mil habitantes de crecimiento en los últimos ocho años, se ha incrementado el número de facultativos y el número de enfermerías de forma proporcional para que no se incrementara la cantidad. Actualmente fue elaborada en el índice global, está por debajo del número de cartillas por médico y el número de cartillas por pediatra, en términos generales. Y la demanda, además, es inferior, puesto que nuestra pirámide de población es más joven. Es cierto que existe un compromiso, existe un compromiso de legislatura, donde iba incluido el centro de salud del barrio hospital. Estaba incluido la situación económica agravada por el estrangulamiento del señor Zapatero, que la tiene tomada con la señora Esperanza Aguirre, pero no se da cuenta que le está haciendo daño a todos los madrileños, incluidos a sus alcaldes socialistas, porque si a mí me suprime el fondo de competitividad, me suprime lo que serían los ingresos por población atendida. No nos reconocen un millón doscientos mil habitantes desde el año 2002. Llevamos sin reconocer, dando la atención sanitaria y atención educativa. No nos reconocen todo eso. Y, por supuesto, la reducción de ingresos por la caída de la economía española, pues supone que tenemos que priorizar. ¿Y dónde estamos priorizando en sanidad? Pues estamos priorizando en aquello donde el ratio de tarjetas de pacientes por médico está muy por encima de la media y estamos en aquellas zonas donde existe un crecimiento muy superior. Fue labrada, por desgracia, o por sostenibilidad, como queramos decir. No ha tenido ese gran crecimiento. Pero, por supuesto, Manolo Molina, como alcalde de Fuenlabrada, va a seguir exigiendo que se priorice en esta legislatura la construcción del barrio del hospital y, además, está ya priorizado en la legislatura anterior, por lo cual será de los primeros que se haga. Claro, es su tema. Este sanidad es su tema. Sí, sí, sí. Se me ha salido un poquito más. Perdón. Nada, nada. Le dejo un minuto. Un minuto, por favor, respétemelo escrupulosamente, porque ya nos hemos pasado de tiempo, para que les diga a los fuenlabreños que nos están viendo por qué tienen que votar al Partido Popular en este 22 de mayo. Fuenlabrada es una ciudad con una potencialidad enorme, una población joven, una población universitaria y, además, con un tejido industrial y comercial muy importante. La gente tiene ganas de trabajar. Pero las políticas socialistas de los últimos 30 años, en concreto, de los últimos 8 años, no han sabido afrontar, no han reconocido el problema de la crisis y, por lo tanto, no han afrontado el problema. No reconocen el paro, no reconocen la destrucción de tejido industrial, la fuga de nuestras empresas, de nuestros comercios y no toman medidas. Necesitamos un cambio y, además, un cambio rápido, un cambio ahora, para parar esta fuga, para pagar, parar este desempleo y para parar la destrucción del comercio de fuenlabrada. Por lo tanto, les pido el voto al Partido Popular con la seguridad de que nuestra gestión, en coordinación con todas las Administraciones, no enfrentándonos, sino coordinándonos con ellas, buscando los mayores beneficios y reivindicando con la máxima exigencia todo aquello que los fuenlabreños necesiten, vamos a tener, desde luego, la posibilidad de que fuenlabrada esté donde se merece. Muchísimas gracias, Manuel Molina, por habernos acompañado. Candidato del Partido Popular, Alcaldía de Fuenlabrada, que hoy ha estado con nosotros hablando de algunas propuestas, hay muchas más, pero el tiempo no nos lo ha permitido, lo he dicho. Gracias. Cerramos aquí nuestro programa, llegan a las noticias y la actualidad del sur de Madrid. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.